¿Haces los honores? ¿Le presentamos? Claro que sí, Julio Martín, que siempre está conmigo ahí al teclado y brillando un poco todo. ¡Menuda dupla! Carita de felicidad tienes, tío. Pues sí, me encanta tomar con María, es una artistaza, me encanta. Pues ya lo sabéis, felicidad no falta. Veo que estáis ya un poquito más abrigados, pero también mucho más juntitos, eso también nos gusta mucho. Ahora simplemente es cuestión de seguir disfrutando, en este caso, con María. Dicen, un abrazo, un aplauso fuerte, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!